Hola a todos, bienvenidos a TIP Webinars. Estamos iniciando ya la tercera semana de este ciclo de capacitaciones técnicas diseñado especialmente para ustedes, nuestros clientes, con el apoyo de las principales marcas de la industria de HVAC. En TIP estamos muy contentos de celebrar nuestro aniversario número 29 al lado de nuestros clientes y proveedores, utilizando ese tipo de iniciativas a través de las cuales renovamos nuestro compromiso de ser siempre tu mejor aliado. Hoy tenemos preparado para ustedes el tema edificios saludables, los nuevos retos en calidad de aire. Nos acompaña Moisés Quintanilla, el gerente de producto por parte de Honeywell. Bienvenido Moisés. Gracias a todos por conectarse. Mi nombre es José Quintanilla, soy ingeniero gerente de producto por la parte de Honeywell BMS, Building Ranking Systems de Latinoamérica. Actualmente me encargo de todo lo que es la división de BMS y todas sus líneas de producto de Allerton Web, Global Film Devices, Income, Novar, Tridium, desde México hasta la Patagonia. Y justamente para lo que hoy ya conocemos y que ya es muy bien sabido y ya muy escuchado yo creo por todos, que es la nueva normalidad, hemos hecho esta presentación para ustedes conjunto con todas las soluciones que nosotros ofrecemos en una perspectiva muchísimo más hacia el usuario final y hacia el cliente de lo que es justamente este gran reto que es la nueva normalidad y cómo Honeywell justamente plantea esta nueva campaña y solución para darle cabida a lo que estamos hoy en día viviendo. Entonces, sin más por más, vamos a comenzar. Parte de lo que veremos hoy es un poco de la introducción, que es lo que nos está llevando a hablar de esto. Creo que ya es muy bien sabido por todos, solicitado por todos. Nuestra propuesta de valor como Honeywell BMS, Selfie Buildings. Vamos a entregar de lleno qué es el portafolio de Honeywell a nivel, digamos, como global. De qué estamos haciendo en diversos otros ámbitos, como más en los edificios, para generar esta nueva normalidad. También ya veremos de lleno lo que es el portafolio de soluciones de Building Management Systems, que son los sistemas de administración inteligentes en el edificio. Y vamos a entrar de lleno a lo que es una pieza fundamental y yo creo que la esquina dorsal de todo esto, que es la calidad del aire interior en el edificio. Y lo vamos a mezclar, obviamente, con sistemas de administración del edificio y nuestras soluciones montadas en la nube. Posteriormente, vamos a entrar un poco más de lleno a lo que nosotros conocemos como un edificio saludable Honeywell. Un poco las conclusiones y unas referencias y líneas de consulta a las cuales fueron hechas la presentación. Y al final dejaremos la siguiente pregunta. La presentación incluye la parte de hospitales. ¿Por qué? Por la parte de hospitales se trata de manera diferente que hay un edificio comercial. Tienen otras normas, tienen otros, digamos, lineamientos y medidas. Podríamos ocupar algo de aquí a la parte de hospitales. Sí, sin embargo, hay que tener justamente esos detalles y no de lo que es la parte de hospital y la parte de área médica. ¿Cómo empezamos? Bueno, para darle justamente un poco de instrucción a esto y de lo que creo que todos los que estamos presentes nos hemos preguntado más de una vez o varias veces durante lo que hemos vivido estos meses de pandemia lo que continúa, es justamente estas preguntas que tanto los usuarios como los dueños de los edificios o inversionistas de ciertos edificios se siguen preguntando, ¿no? ¿Qué tan seguro es un lugar para poder llegar a entrar? ¿Con qué tecnología cuento dentro de mi edificio para poderle verificar esa seguridad a mi usuario final? ¿Qué tan limpio será un cine? Por ejemplo, en el caso de los cines, regularmente hablando, la parte de las oficinas, ¿qué tan seguro me sentiría o qué tan confiable es que yo regrese a una oficina a trabajar, ¿no? Lo mismo para una tienda de parque mental, lo mismo para un hotel, o un supermercado. Y entonces es una mezcla de preguntas que si bien por muchos años no nos hacíamos antes entrar a un edificio y por hoy más de uno se hace esta pregunta a nivel, digamos, mundial y particularmente. Parte de estos grandes desafíos es justamente seguir, yo creo, el reto más importante es recuperar la sensación y de seguridad y bienestar dentro del edificio del ocupante o del usuario que va a entrar al edificio. Es un reto único. Creo que por muchos años, me atreve a decir que más de 20, 30 o más, inclusive de 50 años, que nunca alguien se había puesto a pensar en este gran reto que hoy la pandemia nos ha llevado justamente a esto. El que tengamos como dueños o administradores o digamos la parte de facility managers, darnos justamente a la tarea de cómo le voy a hacer para poder recuperar esta sensación a mi usuario. Es el reto más importante y creo que el que más difícil se tiene independientemente de cualquier tipo de edificio, sea una oficina, sea un hotel, sea un cine, sea una plaza comercial. En fin, todos los edificios hoy en día estamos justamente resolviendo o queriendo resolver este tema. Segundo, el cumplimiento de las normas y lineamientos de salud que debo yo cumplir en mi edificio. Tengo que conocer esas normas, tengo que ver cuáles son, qué es lo que dicen tanto las normas internacionales como locales para yo poder operar y poder seguir los lineamientos y no tener dos problemas. Uno, que esté yo violando una parte legal o digamos que me quieran clausurar y la otra que es si no cumplo con esas normas y lineamientos muy difícilmente el usuario también te va a ser utilizado. Segundo, la capacidad de adaptación del edificio tanto la parte tecnológica como lo que ya tiene instalado el edificio, sobre todo hablando de los sistemas de administración y control, es otro de los retos más importantes porque muchos de los edificios no fueron pensados para resolver el tipo de cosas que es en esta manera normalidad, sobre todo la calidad del área interior, que si bien era un nice to have picture, algo bueno que podríamos tener o para ciertas aplicaciones puntuales como un ID o ciertas hojas, por ejemplo, en el caso de farmacéuticas o industriales, pues obviamente el edificio comercial no estaba pulsado de esta manera, estaba más pensado a la parte de que se usan en la espécie y confort del usuario. Entonces, al tener una tecnología que no fue pensada de esa forma, también tenemos un reto importante, sobre todo los edificios existentes, de cómo voy a adaptar esta tecnología existente a la nueva normalidad. Y por último, la continuidad de negocio y operación del mismo edificio, porque si no logro adaptarme a edificios, si no logro cumplir con las nuevas normas de los elementos, y si no logro recuperar, lo más importante que es la sensación del usuario para poder entrar al edificio, entonces muy difícilmente yo voy a poder darle continuidad a mi negocio, sabiendo que dependo de esos usuarios que regresen a mi edificio para poder seguir haciendo de esto un negocio existente. En Honeywell entendemos estos retos, son algo nuevos, por así decirlo, y digamos, tenemos esta nueva normalidad, estamos muy en contacto, digamos, con dependencias internacionales, nacionales, tanto en México como en otras partes de Latinoamérica, y estamos viendo justamente todos estos nuevos lineamientos, en los casos de la ciudad de México, de los dos propios lineamientos, estamos esperando con Monterrey, ciudades importantes también como Guadalajara, u otros centros importantes, también estatales, sobre todo en México, se les dio la pauta a la parte estatal, de que ellos son dueños propios de sus autoridades sanitarias, y de plantear los nuevos lineamientos con la nueva normalidad, sin dejar a lado, obviamente, las recomendaciones y lineamientos de la parte federal. Entonces, tomando este gran reto, nosotros en Juan Ivole nos hemos dado la tarea de juntar un portafolio que tuviera justamente este sentido enfocado para estos dueños, inversionistas de edificios, de todas estas verticales comerciales, ya sea de un hotel, un restaurante, un centro comercial, un cine, un teatro, cualquier tipo de edificio, probablemente de salud pública, que buscan justamente, es el reto más importante, recuperar esa tranquilidad y confianza de los usuarios. Probablemente en México no se ha visto tanto esto en otras partes del mundo, en el caso particular de España, Alemania, parte de Estados Unidos, también, donde la gente, a veces, sin ninguna restricción, si bien está fuera de un edificio, no entra al edificio, por justamente lo mismo, por tener esta gran incertidumbre de lo que está pasando, entonces hay que recuperar esa confianza. Nosotros en Honeywell hacemos esta solución única y este nuevo portafolio de Honeywell Healthy Buildings, donde proveemos a los edificios de soluciones inteligentes, flexibles, escalables, justamente pensados para cumplir estos estándares, tanto nacionales como internacionales, para garantizar ambientes sanos, limpios, seguros y cuidables para los ocupantes y para los usuarios, eso es lo más importante. Integrando justamente a través de nuestros sistemas de control BMS y nuestros dispositivos, integramos esas áreas diversas del edificio con un sistema más avanzado de BMS y con otro tipo de tecnologías donde podemos adaptar lo existente y de esa manera Honeywell Healthy Buildings adapta el edificio a esta nueva normalidad, edificios más saludables. Honeywell Healthy Buildings realmente está pensado para cuidar los beneficios de los usuarios finales y cuidar de los usuarios ocupantes para que realmente ellos se enfoquen en lo que realmente es importante para ellos que es la continuidad de sus negocios y enfocarse en tus negocios. Esa es nuestra propuesta de valor como Honeywell. Nosotros en Honeywell, como ustedes bien sabrán, tenemos muchas divisiones. Tenemos cuatro grandes grupos de negocio. Uno es la parte de Aerospace, la parte aeronáutica, la parte de Safety y WESPS, dedicada justamente a equipos de oficina personal y tecnologías enfocadas justamente a la parte de seguridad y digamos también la parte de productividad de introducción por distribución. Y en Honeywell BMS, que es Gummy Minds Consistence en HBT, entonces nos dividimos en la parte de Fire Security y la parte obviamente de la administración del edificio, tal cual, el sistema de MS. y por último, la parte de PMT, que es más industrial, la cual no hace enfoque aquí, sin embargo, también están haciendo ciertas, digamos, revisiones de portafolio para justamente ese tipo de industrias, ¿no? La parte industrial. En la parte de Honeywell's Health Siblings, para la parte de edificios, la parte comercial, nosotros ofrecemos cuatro o cinco grandes bloques de, digamos, de soluciones. El primero, a través de nuestra división de STS, Safety and Productivity Solutions de Honeywell, que ofrece en equipos de protección personal, como son cubrebocas, máscaras, guantes, caretas, en fin, todo el equipo de protección personal, que también todavía no es algo que está todavía claro, si va a tener que disponer el mismo edificio a sus ocupantes de este tipo de protección personal o proveerlos directamente a los usuarios, pero, bueno, sepan que las medidas actuales requieren que obviamente los edificios que ya están abiertos y ciertas clases comerciales y todo, no te dejan entrar si no tienes equipo de protección personal incorporado, al menos la mascarilla. También fabricamos este tipo de mascarillas que en el 95% tenemos toda una gama de equipos de protección personal que acompaña justamente a nuestras soluciones de protección personal. Bueno, en la parte de security, security, tenemos cámaras termográficas, una solución de cámaras termográficas muy de alta precisión, en los cuales no es necesario que el personal pase y se pare en frente a la cámara, sino se puede medir grupos grandes de personas a través de la cámara termográfica con alta, digamos, tecnología. Después tenemos la parte también de conteo de personas a través de la misma tecnología de las cámaras. Podemos contar justamente cuántas personas han ingresado, cuántas personas han salido del edificio para justamente mantener estos niveles de ocupación que están pidiendo. También podemos desarrollar a través de nuestras soluciones de security y la parte de cámaras y un poco más a la parte de nube y inteligencia artificial, flujos de personas, determinar justamente cómo está ese flujo de personas dentro del edificio para determinar estrategias justamente para poner ese análisis y comportamiento de ese flujo de personas. Muchos de los edificios van a requerir o requieren ya que solo tengan una vía de entrada y una limpia de salida. También a través de las cámaras podemos hacer reconocimiento facial, lo cual va a permitir justamente el poder verificar que las personas dentro del edificio en ciertas áreas estén portando el tipo de gestión personal solicitado para poder estar dentro del edificio y a la vez la parte de security y la parte de control de acceso maneja también una tecnología touchless donde a través ya sea de retina o a través de sistemas móviles puedes acceder adentro del edificio sin necesidad de tocar manique perillas puertas elevadores en fin todo eso lo tenemos en la cámara de security y lo que vamos a ver hoy es justamente a través de lo que nuestro digamos canal importante de TPR integración manejamos que es justamente la parte de administración inteligente de los edificios todas las soluciones que manejamos ahí desde la parte de calidad de aire que vamos a entrar muy de lleno a eso lo que es el sistema de administración del edificio donde tenemos todo el sistema de controladores de licenciamiento de toda la parte de analíticos de dashboards en fin que después van a permitir obviamente ya después que los quisiera yo montar a un sistema un poco más robusto de inteligencia artificial y un poco más de machine learning podríamos justamente encontrar ciertos otros patrones como son mapas de calor dentro de un edificio si realmente está manteniendo una distancia un sistema realmente se está respetando el distanciamiento social en fin podemos hacer cosas más inteligentes con la nube Honeywell tiene una nube que se conoce como Honeywell Forge que vive dentro de Microsoft Fisher tenemos un espacio en el servicio de Microsoft donde hacemos otro tipo de tecnologías y cosas montadas en la nube de artificial intelligence y lo que es justamente de machine learning mismo entrando justamente a lo que estos tres bloques y lo que vamos a ver hoy a través de Air Quality es muy importante que tenemos una gama de kill devices o de instrumentación que van a permitir justamente controlar parámetros de la calidad del aire que vamos a ver más a continuación entre ellos vamos a encontrar una gama de telemustatos que no nada más vamos a ver que necesito ya no tradicionalmente controlar la temperatura sino también la humedad la presión del aire obviamente la ventilación a través de los actuadores en torres de flujo en fin ahorita vamos a centrar un poco más detalle a lo que es justamente este pacote de kill devices que es realmente el que está compuesto la parte de calinar del aire después obviamente estos dispositivos de instrumentación y control no tendría sentido si no tuviera un sistema de control tal cual a través de los controladores poder tener esa autonomía y control para justamente adecuarme a los nuevos lineamientos hoy sabemos que la pandemia día tras día tras media semana tras semana que va pasando salen nuevos lineamientos nuevas normas o nuevos posicionamientos como lo que vamos a ver más adelante en el posicionamiento más reciente de la OMS en cuanto al tercer modo de infección de la pandemia específicamente de COVID pero bueno si yo no tuviera un sistema de control un sistema de beneficio bastante grande o bastante amplio con varios subsistemas sería muy difícil obviamente apegarme a los nuevos lineamientos o poder hacer algo más inteligente no nada más seguir el elemento por tener respetar ciertos parámetros como eficiencia energética si no tengo un sistema de control que lo haga va a ser muy difícil hacer esto de manera manual y por último que les decía estas soluciones montadas en la nube donde nos permite justamente procesar la nube te permite procesar n cantidad de datos inmensas a velocidades muy rápido cosa que un sistema de meses queda muy muy corto en un sistema tradicional entonces nos apalancamos en la nube para que para justamente esa supercomputadora pueda permitirme darme dashboards y digamos analíticos inteligentes para tomar unas buenas decisiones pero lo más importante y recordemos lo que no quiero que se quede en el olvido es que el reto más importante más allá de los lineamientos de la adaptación y de la continuidad es justamente el usuario el usuario es el que se tiene que sentir realmente cómodo y que no le da ninguna preocupación entrar en el nube entonces nos vamos a apalancar del sistema de control para poder hacerlo más adelante bueno ya entrando de lleno a lo que es calidad del aire dentro de un edificio para muchos de ustedes que ya son ávidos seguramente Pepe lo conoce ya muchos años atrás con mucha gente que es ávida del sistema de aire acondicionado pues existe obviamente esta nueva normalidad no es tan nueva esta parte de hablar de calidad del aire interior lleva más de casi el siguiente año de que el doctor John Gory fuera justamente el precursor y el padre de la calidad del aire interior antes incluso de Willis Carrier es un poco de la historia que también es algo bonito de entender y sobre todo que la gente apasionada como en la parte de la área de control entiende y es algo bastante curioso años atrás esta nueva normalidad de esta parte de calidad del interior cuando atacaba la malaria a América y otras partes del mundo pero principalmente América, Nuestra América y otras partes de Sudamérica en Florida existía este doctor un doctor médico conocido como Dr. John Gory el cual estaba tratando justamente pacientes con malaria la malaria se transmite justamente a través de un mosquito hoy lo sabemos pero en ese entonces no se tenían estos estos conocimientos de calidad de aire interior y también alguien escribió ahora aquí me voy a coger y soltar por eso no estoy pero bueno si ahí me ayudas Alex o Polinean a entender que el médico es que vienen y se les agradezco mucho en cuanto a lo que es la calidad de interior no es algo nuevo como les decía la historia se remonta a casi 180 años atrás cuando el doctor John Gory estaba justamente tratando pacientes con malaria y con fiebre amarilla es uno de los síntomas de la malaria la fiebre amarilla esta parte de malaria producía una fiebre de alta temperatura y él lo que tenía pensado era poder enfriar un cuarto lo suficiente para bajar esa temperatura entonces lo que él se pasó su vida desarrollando y logró una máquina que pudiera producir hielo artificial lo logra obviamente no logra comercializarlo como años atrás Willis Carrier lo haría pero el doctor John Gory se le conoce a esa fecha a la fecha de hoy como el padre de la calidad de la área interior y abuelo del aire acondicionado porque después años atrás llevaría obviamente con otras un poco más de tecnología francesa de la ecuación de los gases y conocimiento un poco más de entalpía pues llegó justamente a Willis Carrier a ser el padre del aire acondicionado pero él se basó justamente en la máquina que está habiendo ahí con los ladrillos y con madera que sigue existiendo en el museo de Florida donde la máquina producía el hielo artificial y obviamente Willis Carrier se basó después sobre esta máquina y estos conocimientos para poder desarrollar el aire acondicionado y convertirse en el padre del aire acondicionado entonces es entonces hasta la fecha el aire acondicionado y los sistemas de ventilación a través de lo que ya quería hacer el doctor Young-Govie empezó justamente a tener una relación estrecha entre la medicina y la calidad de la interior tan estrecha fue esa relación que hoy por hoy se conoce un sinnúmero de enfermedades transmitidas a través del aire la posición actual de la OMS hace dos o tres semanas atrás pues cambió completamente radicalmente ya se sabía de hecho la parte de la atención y líderes de alto renombre de universidades o de la doctora Stephanie Taylor empezaron justamente a tener muchas publicaciones y muchos requerimientos hacia la OMS de posicionarse en que existía una alta probabilidad de contacto a través de partículas de aerosol a través del aire hoy sabemos a través de esta gran estrecha relación y a la fecha actual de muchos otros virus y bacterias y patógenos que se transmiten a través del aire recordemos que el COVID-19 vive a través de las gotas de saliva así como es un primer medio de transmisión entre humano y humano a través de las gotas de saliva y que caen ya sea a través de superficies que sería la segunda medio de contacto nosotros tocamos todas las superficies obviamente dependiendo de un tipo de superficie el virus puede vivir o esa gota puede vivir más tiempo y si yo me llevo las manos a la cara al rostro a la boca a la nariz de esa manera yo contraigo el virus y el tercero posicionamiento de transmisión es a través de esos aerosoles sabemos hoy que cuando hablamos cantamos tosemos gritamos y estamos hablando expedimos gotas de saliva muchas de ellas son muy pequeñas para poder mostrar que permanezcan esas gotas y esos aerosoles que hacen que justamente el virus se pueda reproducir de esa manera contagiar a más personas en el caso es así como funciona un virus y una bacteria busca justamente un medio de reproducción y en este caso el aire lo utiliza el virus para poder reproducirse sin embargo tenemos toda una gama de virus y bacterias existentes conocemos como es la influenza el antracto el ébola la rubiola el mars el mers las paperas en fin muchas otras enfermedades que ya conocemos que se transmiten a través del aire bien tomando en cuenta eso pues obviamente es ahí donde justamente el aire toma un papel fundamental para todo esto para mitigar la propagación de enfermedades específicamente hablando del COVID pues obviamente lo que queremos es mitigar la pandemia producir la capacidad de contagio del virus y que no se siga reproduciendo por más tiempo la calidad del aire se divide en seis bloques lo que es filtración composición ventilación temperatura humedad y presión vamos a entrar bien a cada uno de ellos sin poner mi otro favor en el micrófono se les agradecería y obviamente lo que es ya entrar de la parte de lleno filtración y quiero regresarme un poco no están ordenados por orden o por importancia este sino más bien por por cómo cómo estos seis componentes conforman la calidad del interior si más adelante veríamos cuál de estos seis serían los más importantes yo creo que todos son importantes no hay uno que realmente sea más importante que otro sin embargo más énfasis se pone en la parte de ventilación y a la parte de filtración y de humedad que a los otros tres pero bueno vamos a entrar en el minuto la parte de filtración como su nombre lo dice su método es filtrar particularmente en el aire lo que vamos a ocupar es ciertos equipos de filtración y lo que necesitamos para entender es qué tamaño de partículas lo que quiero llegar a filtrar si no conozco el tamaño de la partícula muy difícilmente voy a poder seleccionar un método o medio de filtración un equipo de filtración que me permita justamente no permitir el paso de estas partículas hacia el interior del espacio del edificio lo que yo tengo aquí justamente es una representación muy gráfica de lo que son el tamaño de ciertas partículas el mínimo tamaño registrado de ciertas partículas ahí tenemos al COVID-19 como virus sabemos que mide aproximadamente .12 micrones en adelante pero el más pequeño mide .12 micrones el ADN mide 0.001 micrones el átomo mide muy poco una bacteria por ejemplo anda alrededor de .5 micrones las gotas de saliva recordemos que lo más importante sobre todo para el COVID-19 es entender que el virus por sí solo o sea esos .12 micrones no viajan por sí solo a través del aire se requieren de las gotas de saliva o el aspersor de saliva para poder propagarse ¿por qué decimos esto? porque si fuera todo lo contrario y la OMS también se ha posicionado así y la OMS igual es porque si fuera el caso contrario que el virus viviera por sí solo a través del aire simplemente por el simple hecho de salir de nuestras casas ya podríamos contraer el virus sin ni siquiera tener alrededor un contacto humano ¿por qué? porque el virus vive a través del aire en un caso del ébola por ejemplo es algo que se puede transmitir muy fácil a través del aire sin necesidad de unas gotas de saliva hay cosas y hay virus o bacterias o enfermedades patógenas que no necesitan de estas gotas de saliva para poder reproducirse ¿con qué quiero decir con esto? que no necesitamos llegar hasta el COVID para poder filtrar ciertas partículas en un edificio más adelante vamos a entender por qué una de las razones es porque el virus por sí solo no vive necesita las gotas de saliva o el espesor el aerosol de saliva se encuentra en un rango de 0.3 micrones no aparece en la presentación pero ya le vamos adelante que investigamos para que se den un edad un micrón aproximadamente 0.0 para que se den idea del tamaño de lo que estamos hablando son partículas muy muy pequeñas nosotros apenas alcanzamos a ver el cabello humano y el polvo cuando está acumulado pero una partícula de polvo pequeña al que apenas muy 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 particularmente lograríamos extinguir algo ¿no? a partir de ahí hacia abajo las foras el moho el polen las gotas de saliva del aerosol no lo podríamos ver a sentir entonces entendiendo justamente que ya tengo el tamaño de las partículas más conocidas entre ellas las gotas de saliva del aerosol 0.3 micrones y una micra pues entonces tengo que ahora identificar qué medios de filtración tengo existe en la parte mecánica como se trae un poquito más de eso la parte de los filtros electrónicos los filtros de luz ultravioleta que realmente no es un filtro porque no van a atrapar pero sí van a tener un efecto que van a permitir vencer o digamos detener esta propagación de ciertos virus bacterias y mos y que van a poder quitarles este efecto patógeno a través de la luz ultravioleta luego tenemos otros medios filtrantes como son los de gas o los orgánicos entre ellos están los de zono los carbonativos existen otros que no estoy poniendo aquí por motivos justamente como son plasma o son los de los iónicos o los de ozono particularmente que no vamos a entrar mucho de ella porque el poder generar ozono está prohibido digamos no está bien visto en la parte del ASHRAE cualquier filtro que genera ozono es sumamente malo el ozono para el ser humano y con la posición del CDC de la OZ del ASHRAE es no utilizar filtros de ozono existen equipos mecánicos entre ellos el equipo que ocupa ventilador y los filtros lo que hace la parte mecánica de los filtros mecánicos como funciona es que justamente ocupan la mecánica de fluido entre ellos el aire es un fluido como el agua el aire es un fluido y que hace justamente y utiliza estas propiedades de la mecánica de fluido para hacer pasar el aire a través de un medio filtrante y que es el que vamos a ver a continuación y ese aire pasado a través del medio filtrante que es gracias al ventilador que jala ese aire lo va a hacer a pasar a través del filtro una gama de filtros mecánicos y esos filtros van a hacer que las partículas se queden retenidas en esos elementos filtrantes el cómo funcionan los filtros mecánicos es muy sencillo de entender los filtros mecánicos por estándar tienen ciertos tamaños y en esos mismos tamaños tenemos ciertos fibras las fibras lo que van a hacer a través de las propiedades físicas mecánicas de los fluidos es justamente gracias a las propiedades dependiendo de la cantidad de fibras tamaño dimensión que yo tenga de esas fibras en un espacio determinado va a poder filtrar partículas más pequeñas o más gruesas en el caso de los filtros mecánicos se dividen en cinco grandes ramos estamos hablando de lo que es filtración grueso fino oxon EPA o high efficiency particular air lexon ULPA ultra low particular air efficiency que son los filtros que más eficiencia tienen y que menor partículas pueden filtrar o en tamaño más pequeño de partículas pueden filtrar teniendo en cuenta obviamente más adelante regresaremos al diagrama donde están las partículas en tamaño nuevamente tomando esto en cuenta la lógica me diría que debería ocupar los filtros EPA o high efficiency EPA o los ULPA en todas las edificaciones el problema es de que si bien pueden digamos filtrar partículas más pequeñas vamos a encontrar un problema más adelante el cual es debido a todos los filtros mecánicos por qué por el tamaño de las fibras que tienen la cantidad de fibras que tienen el por qué un merforo por ejemplo que va de 3 a 10 es muy diferente a un EPA por ejemplo high efficiency EPA es que si yo lo viera en el microscopio como les decía voy a encontrar que en un EPA tengo más fibras y de hecho son más delgadas al mismo tamaño de medida al microscopio contra un mer por ejemplo fino o sea el por qué un EPA puede filtrar a su particular con un micrón y un mer fino no lo logra hacer es por justamente eso la cantidad de fibras y tamaño de las fibras que tiene para justamente poder filtrar esas partículas más pequeñas el problema de todo eso se debe más adelante lo vas a ver con justamente esas fibras la cantidad de fibras que contiene la diferencia no nada más entre uno y otro se debe a qué tan pequeña es la partícula que yo puedo filtrar sino también con qué eficiencia lo logra hacer un mer grueso por ejemplo logra filtrar partículas de 3 a 10 micrones entre el 20 y el 60% de eficiencia por ejemplo un mer fino logra particular igualmente de 3 a 10 micrones logra filtrar de 3 a 10 micrones inclusive yo lo voy a filtrar .3 micrones pero lo voy a hacer con mayor eficiencia y con mayor grueso y así más adelante veremos los EPA los EFICIENTYAPA y los EFICIENTYAPA y los ULTRA LOW EFICIENTYAPA obviamente obviamente si regresamos a la tabla y vemos que el COVID se encuentra aquí pero que sabemos que el COVID no vive por sí solo en aire que depende de ciertas gotas de saliva o aerosoles que estarían por aquí .3 micras pues tomando de .3 micras una micra mi tamaño de estudio y siendo .3 micras el tamaño más pequeño pues la lógica me diría que si yo quisiera filtrar lo mejor que yo pudiera 99.9% de eficiencia como mínimo debería utilizar filtro CEPA HIFICIENTYAPA o ULT edificios en los equipos del aire acondicionado el problema más adelante veremos que no es tan fácil hacer esto y se debe a que todos los filtros como bien les decía estos filtros mecánicos el por qué uno es más eficiente que otro y por qué pueden filtrar partículas más pequeñas justamente la cantidad de fibras que tiene y al tener más fibras uno más que otro a medida yo quiera filtrar partículas más pequeñas voy a encontrarme más fibras dentro del mismo espacio lo que va a generar es algo que se llama pérdida de carga o resistencia al paso del aire todos los filtros generan esa resistencia o paso del aire que nos vea como caída de presión diferencial normalmente medida a través de pulgadas de columna de agua cómo lo resuelve el fabricante del equipo de aire acondicionado es cuando ustedes están proyectando un edificio o los edificios que están actualmente existentes pues se proyectaron por utilizar cierto tipo de filtros lo que hizo el fabricante del equipo de aire acondicionado que está proporcionando también los filtros del equipo es vencer esa caída de presión a través de un motor y el motor es el que va a lograr esa pérdida de carga se nivele yo puedo entregar la cantidad de flujo necesario especificado por el equipo de aire acondicionado por el fabricante eso es lo que hace el fabricante eso quiere decir que entre mayor eficiencia tengas de un filtro mecánico por ejemplo EPA contra un MERV de por ejemplo 8 voy a tener que el MERV grueso que no llega a partículas más pequeñas lo que va a pasar es que su caída de presión es menor que si yo pusiera aquí un EPA y el cómo lo hago es que el motor que se especificó para un MERV 8 pues no tiene la potencia para trabajar con un EPA y esa es gran parte del problema como yo les decía no nada más reside en qué tamaño la partícula sino también con qué eficiencia lo logro hacer y todo esto está documentado y todo esto está normado tanto para los fabricantes de filtros como para la parte de equipos mecánicos o la gente que se dedica al aire acondicionado los estándares del ASHRAE son replicados a nivel mundial a través del REVA y el Eurovent donde se establece estándares y lineamientos para justamente clasificar este tipo de filtros con todos los MERV con los pequeños también hay que son los EPA que también tienen sus propias tablas pero hablando específicamente los MERV se clasifican en dos en gruesos y finos y van del 1 al 16 en categoría entre mayor sea el número más 1 por así decirlo en el grado de filtración lo que realmente establece el estándar en el 52.2 del ASHRAE es justamente que yo para poder clasificar un filtro mecánico o MERV necesito saber con qué tamaño de partícula va a poder filtrar en qué rango de partícula va a poder filtrar y con qué eficiencia lo va a hacer y con qué caída de presión lo tiene que hacer como máximo entonces perdón como el mínimo caída de presión que debe existir en ese filtro entonces por ejemplo si yo agarro un MERV 5 pues me doy cuenta que del 1 al por ejemplo al 9 están todos los gruesos donde logran filtrar partículas de 3 a 10 microns eso quiere decir que logro filtrar polen que logro filtrar polen polvo este cabello humano y otro tipo de partículas más grandes a 10 microns pero a esporas y mos por ejemplo que son 2.5 microns hacia abajo entre más pequeños la partícula no lo voy a lograr entonces de un MERV 1 al 8 no voy a lograr nunca pasar más allá del polen y el polvo lo que ya empiezo a tener un poco más de finura es justamente en los MERV pinos que van del 9 al 16 pero no todos realmente solo del 9 al 12 logran ahora sí tener partículados o filtrados de 0.1 a 3 microns filtrando gotas de salida por ejemplo pero todavía no llego a 0.3 donde están los aerosólicos entonces si yo ya empiezo a ligar todos estos conceptos me voy a dar cuenta que para 0.3 necesito sí o sí MERV pinos y no cualquier MERV pinos sino de 13 al 16 ¿por qué? porque ya tengo eficiencia para poder filtrar partículas de 0.3 en adelante y a partir del 75% de eficiencia hasta máximo 95% incluso un MERV 16 no va a poder llegar nunca a un 99% de eficiencia como lo haría un X por ejemplo o como haría otro filtro que lo haré más adelante también otro gran problema que se tiene es esa caída de presión entre mayor yo quiera entre más fino quiera hacer ese filtro mayor caída de presión tengo por ejemplo un filtro MERV 5 es casi más arriba del doble de un MERV por ejemplo 11 entonces un MERV por ejemplo 13 ahí tendría el doble de caída de presión lo que va a generar esto es que no todos los equipos fueron diseñados para trabajar con el tipo de filtro así como existe el AshRide se van a topar que por ejemplo los documentos de la Ciudad América hablan de el ISO 168090 obviamente la más remota del área funcionada ¿por qué? porque ese estándar es europeo aún aplicada a América entonces existe una equivalencia entre MERV e ISO ISO se miden a través de PMs o ISO cores o ISO cores que son los 168090 es el estándar está basado a través de la prime es un equivalente si tú hablas de un MERV grueso 8 por ejemplo es su equivalente actual en el ISO 167090 que es un ISO cores 95 pero un MERV fino por ejemplo ya empezamos a hablar de los EPM10 o EPM2.5 o EPM1 que PM significa Particular Matter que es el tamaño de la parte o sea en micrones 10 micrones 25 micrones con micrones ¿cuál otro problema tenemos? es que por muchos años ese estándar de MERV también tenía un estándar 52.2 también establecía cuál es el típico uso de esos tipos de MERV o de filtrado para cierto tipo de aplicaciones entonces cuando nos topamos en esa tabla por muchos años estamos hablando más de 20, 30, 40 años de atrás que todo el mundo en la parte de especificación de los sistemas de MERV para la parte de filtración pues ocupaba el estándar 52.2 y te daba esta tabla de aplicaciones típicas de un edificio o de diversos edificios y pues ya cuando llegamos justamente por ejemplo a la parte de hospitales obviamente nos vamos a buscar que ahí sí o sí estaban filtros 13 y 6 donde ya empiezo a particular o filtrar partículas a partir de .3 micrones que es donde yo quiero empezar a hacerlo pero más obviamente también vemos que está en la parte residencial de industrial workplaces obviamente aquí no entran edificios comerciales ya cuando llegamos a las edificios comerciales lo veíamos a través de MERV Turezos que es 1 al 8 la mayoría de los edificios que han instalado dos MERV 6 u 8 en sus edificios el por qué no se instalaron MERVs más más finos por ejemplo o de mayor categoría es porque eran más caros 1 y 2 porque el mismo estándar no era aplicable para eso no era una recomendación sobre todo porque iba a encarecer tanto el equipo de aerocomperado porque necesito un motor más grande el consumo de energía porque obviamente al tener un motor más grande voy a consumir más energía para vencer esa acción de presión y pues obviamente pues lo que se hizo fue que la mayoría de los edificios comerciales de todo el mundo y te quiero decir de toda América la mayoría están instalados en filtros MERV 5 u 8 si bien nos van y el problema es justamente esa caída de presión que para yo empezar a particular aerosoles o gotas de saliva me voy a pedir en las raímas que lo vamos a ver que mueva esos filtros que ya están instalados de 5 al 8 por ejemplo a MERV 13 y 6 el problema es que no puedo subir uno por otro ¿por qué? porque la caída de presión es dos veces un poquito más arriba de dos veces que una caída de presión que yo tenía en un equipo de 5 a 8 que fue diseñado para trabajar con esos filtros si yo a ese equipo le coloco un MERV 13 y 6 voy a forzar el motor va a haber motores que inclusive si ya están 10, 20 años instalados pues obviamente le va a costar más trabajo se van a quemar o no van a funcionar del todo entonces no es tan fácil moverme de filtros así porque lo dice la norma ¿qué es lo que tenemos como otra alternativa de estos filtros mecánicos? bueno si ya sé que el equipo no lo va a lograr tenemos otra alternativa que son los filtros electrónicos como decíamos como electrostáticos o descarga eléctrica de corona o de placas precipitadas o bipolares de placas de precipitación o bipolar eléctricos lo que hace un filtro electrónico se utiliza la física electromagnética para poder filtrar las partículas ¿cómo funciona? es muy fácil el aire que se hace pasar a través del filtro una sección de filtros el filtro algunos tienen un prefiltro pero realmente todos son de dos etapas que constan de un ionizador o cables de ionización con un colector en el mismo producto ya la tercera etapa sería un prefiltro y la cuarta etapa ya sería una luz UV o un filtro de carbono activo pero todos los filtros electrónicos tienen dos etapas que es el ionizador y el colector ¿cómo funciona? más adelante lo vamos a traer un poco más animado pues el aire que tiene partículas contaminantes entre ellas las gotas de aerosol o las gotas de saliva o polen o cualquier otro virus vaquera lo que fuera pasa a través del filtro y se hace pasar a través de él se carga todo ese aire de manera positiva gracias a los cables de ionización que están electrificados ese voltaje genera que todas las partículas todas las partículas que trae el aire se cargan de manera positiva y gracias a las leyes de la física electromagnética sabemos que positivo con positivo se va a repeler positivo con negativo se va a traer entonces cuando esas partículas que ya están cargadas de manera positiva pasan a través del colector que está conformado por placas paralelas entre una negativa otra positiva una carrera de carga negativa de otra positiva pues esas partículas cuando tocan la placa positiva son expulsadas a la placa negativa y la placa negativa lo que lo recupera y de esa manera sigue pasando el aire y el aire ya que termina de pasar a través de las placas paralelas está completamente limpio ¿cuánto dura este proceso? aproximadamente 0.02 segundos o menos es muy rápido el proceso y la gran ventaja que se tiene es justamente al tener estas cargas de estas placas paralelas pues no tengo fibras que obviamente están generando una resistencia al paso del aire hay un espacio entre estas placas paralelas si yo le pudiera dar vuelta al colector yo podría ver a través de él ¿por qué? porque hay un espacio entre estas placas que va a permitir justamente el libre paso del aire a través de ellas y eso que va a permitir es que la caída de presión no sea tan drástica de hecho todos los filtros electrónicos a nivel digamos global estamos obligados a no tener caídas de presión mayor a 0.5 columnas de agua pulgadas y columna de agua eso quiere decir que son al menos la mitad de la caída de presión que tendrías en un merve 8 tradicional esa es la gran ventaja del centro electrónico no nada más es eso la gran ventaja sino la otra gran ventaja la tiene un error en la lámina es que pueden al igual que un filtro merve fino a través de tamaños de 0.3 a 10 micras aquí como les decía hay un error en la lámina es de 0.3 a 10 micrones igual que un merve fino o un filtro electrónico lo puede filtrar el mismo también en las partículas pero la gran importancia también no nada más es en la caída de presión sino también con la eficiencia que lo logran hacer por estándar desde el off-rise 52.1 los filtros electrónicos sí o sí tienen que tener como mínimo un 98% de eficiencia para filtrar partículas de 0.3 a 10 micrones son 3.3% más arriba de eficiencia en ese particulado su caída de presión como les decía es por estándar todos estamos obligados a no sobrepasarnos el 0.5 de caída de presión ¿a qué voy con esto? que muy fácilmente yo puedo sustituir un filtro merve grueso inclusive 8 o de 5 al 8 por ejemplo que tenía 0.6 y colocarlo colocar un filtro electrónico ¿no? en el mismo sistema ¿por qué? porque en la caída de presión que me dejaba un filtro 8% no peor a 0.6 y lo que ahora va a manejar es 0.5 en el peor de los casos en el filtro electrónico esa gran ventaja también es lo que está obligando a el ASRAE al CDC a la OSHA al IED a otras instituciones como el gobierno de México a través del federal a través de su documento de alineamiento general para la vacunación prevención de COVID en espacios públicos cerrados se establece la recomendación de utilizar filtros más 13 o superiores inclusive EPA están hablando de que se recomiendan utilizar filtros de EPA realmente la persona que hizo eso no tenía ni nada que se me hubiera funcionado y lo que tenemos aquí en el ASRAE y el CDC de la OSHA y el IED pues eso es algo más muchísimo más tranquilo muchísimo más real y que es muchísimo más lógico el ASRAE pues simplemente a través de la OSHA es una 19 pandemic ese documento lo que habla es justamente cambiar todos los filtros a 14 o superiores incluyendo filtros electrónicos y eso que no se pudiera cambiar a filtros mecánicos por 14 en adelante considerar también instalaciones de purificadores de aire portátil tipo EPA ¿por qué? porque el filtro EPA portátil ya no lo puedes más adelante veremos si no puedo modificar en un equipo de aire comisionado si no puedo modificar en un doctor si no puedo modificar o instalar algún tipo de filtrado pues mi única opción va a ser filtros portátiles y bueno más adelante pues ya veremos también otra gama de estándares internacionales que están alineados a la parte de filtración para el COVID-19 Conigo le ofrece a través de sus distribuidores integradores esta serie de filtros electrónicos de ducto por ejemplo la F58 Series que se han montado en ducto son de 220 volts o 140 volts estamos por liberar la versión de 120 también ¿para qué? están hechos principalmente para los ductos para los equipos de aire comisionado se instalan aguas abajo es decir que necesitamos instalar la mayoría de ellos que están en infección están en la toma de retorno o en la caja de mezcla donde están justamente los filtros mecánicos tenemos que por estándar tenemos tres etapas en Honeywell que es el filtrado prefiltro y los cables de ionización en el colector de ese lado tenemos también que nuestra calle de presión máxima es de 0.25 pulgadas de agua son 5.6 en un precio de 16 tradicional tenemos un contacto como está instalado en el ducto tenemos un contacto de salida para poder colocarlo o colocarlo a luz piloto o colocarlo al sistema de control para poder monitorear el estado del filtro lavable cuando tuve el lavado puede durar hasta 10 años y tenemos instalaciones sobre todo hacia hacia pacífico que tenemos en China India Australia instalados muchos de estos por ejemplo en Google otros edificios Microsoft por ejemplo donde tenemos por muchos años instalados esto no somos nuevos en esto llevamos más de casi de un momento de 80 fabricando filtros en Honeywell a través de India y China lo que es Honeywell Asia mucho conocimiento detrás de todo esto y a través de ellos manejamos estos filtros de F58 de Honeywell y son lavables como les decía que es otra gran ventaja no necesitas desecharlos el cómo se tiene que lavar igual es con agua y con jabón y también siguiendo los nuevos estándares de lineamientos de circulación y mecánica para el mantenimiento de los filtros del ASHRAE que es con guantes careta y equipo de protección personal que es un alto riesgo la que sigue justamente que existen también tenemos si conocemos en Honeywell podrían silenciar su micrófono por favor gracias tenemos toda una gama de serie de Honeywell que es el F57 que cuando entendemos que los deducto en un edificio existente no va a ser tan fácil colocarlo porque lo decimos y por qué lo sabemos porque hemos hecho algunos levantamientos donde pues si efectivamente el espacio en el equipo no fue diseñado para poder quitar unos trasplazar otros en la caja de mezcla o en el equipo ¿por qué? porque las dimensiones o los espacios donde están estos equipos pues no fueron diseñados de la manera correcta para poder inclusive darle mantenimiento al filtro o cortar un ducto y colocar el filtro en el ducto tampoco es tan fácil entonces para no entendemos que al no ser tan fácil esta implementación tenemos otra gama que son los de plafón o de cielo o de cielo o de techo falso donde es un equipo independiente que tiene su propio ventilador imagínense que es un panacuel de tipo cassette que tiene su propio ventilador diseñado para obviamente el filtro electrónico que se alimenta a 120 o 40 volts ahí ya tenemos la versión de 120 y igual tiene el prefiltro y el colector que son lavables y también se le puede adicionar digamos la parte del carbón activo y en otros por ejemplo en los filtros de ducto se le puede adicionar la luz UV la que hay presión es bastante baja también pero aquí ya no me importa mucho porque es un equipo independiente un ventilador de tres velocidades este tipo cuanda seis seis diferentes direcciones lo que hace un ventilador de tipo cuanda inyecta y digamos retorna por el mismo equipo no necesitas tener un ducto especial es igual que un pan and coil muy parecido a un pan and coil de 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 tipo cassette donde hay rejillas de toma de aire y hay efectividad de inyección que se hacen a pasar a través del filtro tenemos dos tamaños su selección es muy sencilla necesitamos simplemente los dos cuadrados que se requieren filtrar y el uso de ese espacio porque necesitamos calcular los cambios por hora debidas al estándar de aire y obviamente dimensionar cuántos vas a necesitar para cubrir el área que quieres también como les decía tenemos este purificador de aire que ya se nos agotó en el inventario tenemos a inicios de junio dos semanas dos semanas agotaron doscientas piezas de esto ¿por qué? porque también es otro método visual sobre todo recordemos que el reto más importante es que el usuario se sienta más protegido y obviamente si lo puede ver también le entra esa asignación de confianza esto lo hemos visto por ejemplo y lo hemos platicado con cadenas de hotelería los mismos oficinistas o altos gente de renombre de oficinas también lo está lo está viendo como un potencial para los cubículos por ejemplo en las piscinas o espacios donde realmente pues no está tan fácil colocar ni el de plafón ni el de ducto porque última opción es aquí sin filtro EPA portátil donde pues nosotros nuestro filtro tiene digamos tipo piezoeléctrico touchscreen donde tú puedes colocar aire unas 15 horas de uso tiene algo de led que te dice en la calidad del aire también te dice cuando necesitas aplazar los filtros tenemos en este caso tres tapas de filtrado el prefiltro el filtro EPA y el filtro el prefiltro y el carbón activo con esto obviamente también vendemos los repuestos de 120 volts el aparato es plug and play portátil completamente y bueno eso es lo que tenemos es un filtro EPA pues lograron filtrar punto tres de eficiencia y bueno ya vamos también traer inventario esta es la parte filtrado digamos como tanto mecánico como electrónico ya entrando un poco más de lleno a lo que se volvió muy de moda que son tipos de luz UV pues nosotros sabemos que la luz se manifiesta en longitudes de onda medidas en nanómetros dependiendo de la longitud de onda nosotros tenemos ciertos espectros de luz estos espectros de luz pueden ser visible no visible en la parte no visible tenemos luces intravioleta luces de rayos X gamma microondas intrarrojos o ondas de radio específicamente la luz UV para entrar de lleno a esto la luz UV se manifiesta entre los 100 y 400 nanómetros y se divide en cuatro o se clasifica en cuatro grandes grupos esto por muchos años se conoce es algo que lamentablemente en partes como en Latinoamérica y en otras partes del mundo no se ha tenido la cultura o el conocimiento del por qué funciona una luz UV y su clasificación si bien sabemos que se manifiesta entre los 100 y 400 nanómetros de longitud de onda lo que también necesitamos conocer es que no toda la luz UV tiene un efecto conocido como efecto germicida que va a permitir justamente eliminar bacterias mo, polen efectos patógenos como el virus o bacterias la única que puede hacer eso es la luz UV tipo C y no toda la luz UV tipo C lo puede hacer la luz UVA se manifiesta entre los 315 y los 45 nanómetros la gráfica que están viendo aquí es justamente el efecto germicida de la luz UV de la luz UV la luz UVA tiene casi nulo efecto germicida o sea una luz UVA o cuando un fabricante les dice oye te vendo una luz tú le preguntas oye tu longitud de onda cuánto es y te dice ah es de tanto rango o de tanto luz UV de la longitud de onda y tú vas a esta tabla y te topas que te está vendiendo una luz de 315 a 400 nanómetros obviamente lo que te está vendiendo es algo que no te va a servir para nada ¿por qué? porque no tiene ningún efecto germicida la luz UVA toda la luz UVB de bueno tiene un efecto germicida sí de 280 a 315 nanómetros que se manifesta pero no tiene el efecto óptimo de efecto germicida ¿qué quiero decir con esto? que una luz UVB a diferencia de una luz UVC que lo vemos más adelante le va a tomar más tiempo o más intensidad poder tener el mismo efecto que una luz UVC ¿no? ¿por qué? porque su efecto germicida es muy bajo ahí lo estamos viendo en la gráfica ya cuando llegamos a la luz UVC o GI conocida como GI realmente la luz UVC se manifiesta entre los 200 y los 200 y los 200 nanómetros o sea para que un fabricante te diga que su luz UV es de tipo C tiene que estar su longitud de onda entre este rango y para que sea GI sí o sí no nada más tiene que estar entre este rango sino que también tiene que estar entre los 253.7 nanómetros o 254 nanómetros que es donde está tal tipo germicida más alto es el efecto germicida más alto que se tiene como se ve aquí para que un fabricante pueda decir que su luz UV es de tipo C y GI o sea que va a tener un efecto germicida tiene que tener una longitud de onda de 253.7 nanómetros o en el peor de los casos 254 si no está en ese rango lo que está viendo es su fabricante o no tiene ni idea de lo que está vendiendo o te está mintiendo ¿por qué? porque es el único efecto y la única luz UV catalogada como GI para poder tener ese efecto germicida ¿cómo funciona la luz UV? la luz UV al igual que los humanos y seguramente sus papás la mayoría de nosotros nos comentaron oye no te vas a exponer tantas horas al sol y te va a dar cáncer es porque la luz UV que también se manifiesta a través del sol la luz UV tiene un efecto en el ADN del ser humano como lo que están viendo aquí lo que hace nuestro ADN es absorber esa luz UV que lo que hace es romper con las cadenas de la hélice del ADN de nuestra piel nosotros absorbemos esa luz UV y dependiendo de qué tanto absorbemos nosotros podemos llegar a tener este efecto en nuestra piel obviamente lo que esto genera es un cambio molecular en tu célula que lo que después el efecto contrario que va a generar es obviamente el cáncer de la piel eso es en humanos todos los microorganismos los humanos los seres humanos las bacterias los virus y ciertos patógenos modos y bacterias también tienen una hélice no se llama ADN se llama RNA es un efecto digamos biológico y es una es un enlace de una sola hélice no es una doble o triple hélice como un ser humano y lo que hace la luz UV CGI con un virus una bacteria es que rompe con su cadena molecular o sea llega hasta las entrañas del virus del COVID-19 llega hasta las entrañas del RNA o sea quita esos enlaces de proteína de RNA absorbe la luz del virus ¿qué pasa con eso? rompe con sus enlaces y realmente lo que hace es quitarle el efecto de reproducción tanto al virus a la bacteria como al modo o sea le quita su efecto de poder propagarse de alguna u otra manera lo elimina así realmente lo que está haciendo es quitarle ese efecto del patógeno de poder propagarse y luego termina destruyendo y termina matando es así como funciona la luz UV y lo que quiero que se queden con esto lo más importante es de que una luz UV se manifiesta entre 200 y 280 nanómetros y solo la luz UV se manifiesta a los 253.7 nanómetros de los 254 nanómetros si el fabricante no les da este dato muy dudosa muy probablemente ustedes ya pueden dudar de lo que les esté vendiendo probablemente es una luz UVA o luz UVB o el peor de los efectos es una luz UV que no sirve para luego nada más tenemos esto ¿pueden ponerme por favor? gracias luego no nada más tenemos que conocer la longitud de onda de una luz UVC GI para tener efecto sino como yo les decía al inicio de la presentación esta relación entre el filtrado la calidad de la gente peor todo lleva muchos años esto no es nuevo lleva muchos años tan no es tan nuevo ya conocemos a través de una tabla filtrada por el CDC o la ONS y el ASHRAE de el NSBI por ejemplo también de cuál es la dosis hay una dosis que hay que cumplir del UVC del UVC GI y para efectos prácticos digamos para que ustedes se den una idea ustedes tienen una enfermedad y van con el doctor lo que hace el doctor es diagnosticarles o ver qué sintoma la oncología tienen para hacer un diagnóstico propio que va a llevar después a una receta médica lo que hace la receta médica la receta médica de un doctor te dice qué fármaco generalmente en miligramos a cuánto tiempo y por cuánto y por cuántos días vas a tomar ese fármaco para poder eliminar el efecto patógeno que ya tienes tú en tu cuerpo ya sea un virus una bacteria lo que fuera entonces cuando yo a un médico me hace un diagnóstico determina que ya tengo un virus o una bacteria dentro de mi organismo y me da un fármaco que va a permitir a mi organismo defenderse y me va a decir vas a tomarte este medicamento de tantos miligramos por tantas horas y por tantos días a esa receta médica realmente se le conoce como dosis médica en luz UVCGI tenemos el mismo efecto en vez de ser miligramos aquí lo que utilizamos es la intensidad de la luz ¿para qué? para después establecer cierto tiempo para poder llegar a una dosis y poder matar a un patógeno lo que están viendo en la tabla del lado derecho son una gama de microorganismos la tabla es inmensa obviamente no daba espacio para meter todo pero por ejemplo hablando de virus la influenza se tiene ya conocido un efecto de dosis UVG tipo C o un virus UVC para poderlo eliminar al 90% eso quiere decir que yo necesito requiere una dosis de 3.400 micro watts por centímetro cuadrado de intensidad para poder por segundo para poder eliminar la influenza ¿a qué voy con esto? es que la luz UV no nada más tiene que ser CGI o sea tiene que estar dentro de los 53 64 nanómetros sino también el fabricante les tiene que decir a qué intensidad tiene su luz ¿por qué? porque de lo contrario no podría yo calcular cuánto tiempo de exposición requiero para poder eliminar cierto virus ya conociendo la dosis por ejemplo si yo quisiera eliminar la influenza en un ducto yo sé que la dosis es de 3400 micro watts por centímetro cuadrado por segundo entonces si un fabricante me da una intensidad de luz de 1500 micro watts de centímetro cuadrado y yo conozco que para la influenza la dosis son de 3400 micro watts centímetro cuadrado por segundo yo he dividido 3400 micro watts centímetro cuadrado por segundo que es la dosis para eliminar la influenza al 90% entre la intensidad de la luz del fabricante que me dice el fabricante 1500 me daría que en 2.2 26 segundos eliminaría yo podría eliminar el virus de la influenza haciendo que una luz subese a esa intensidad se proyectara sobre ya sea un filtro sobre el aire o sobre una superficie eso ya lo conozco ¿cuál es el gran problema hoy en día para el COVID? que en 6 meses 7 meses que llevamos pandemia para la microbiología es muy nuevo todavía se logró edificar su AD su RNA o su cadena molecular para poder fabricarlas o para poder empezar la investigación de fabricación de la vacuna lo que ya no se hizo después justamente empezar a tener otro tipo de análisis por ejemplo el caso de la luz UV no se tiene un registro a qué dosis tengo que tener una luz UV CGI para poder eliminar el SARS-CoV-2 COVID-19 lo que se tiene es con varios estudios en más recientes de 2019 en Alemania del pariente más cercano al COVID-19 el SARS-CoV-1 que es el más cercano a él y en Alemania a través de un estudio del físico alemán y biólogo Cambridge lo que él hizo como pueden ver en la presentación es utilizar una luz UV CGI de 254 nanómetros a una intensidad de 4.016 microwatts por metro cuadrado y le tomó 15 minutos 15 minutos continuos estáticos en un laboratorio proyectar la luz UVS de 254 nanómetros a este para poder eliminar al 100% o digamos eliminar o inhibir el SARS-CoV-2 el SARS-CoV-2 no se tiene un registro a la fecha el PDT la ONG el NSBI no tenemos un registro de qué intensidad de luz UVS requiere para poder matar al SARS-CoV-2 o al COVID-19 entonces lo más cercano es esto y solo para que se den una idea de cuál fue la dosis en este estudio en un Petri donde tenían el virus el SARS-CoV-1 encerrado y se hizo 15 minutos hay que transformarlo a segundos son 900 segundos y luego en 900 segundos se tuvo que con una intensidad ahorita vamos a ver de 4.016 micro watts porque tiene 3.6 millones de micro watts 1 metro cuadrado por segundo para poder tener un efecto de inactivación del SARS-CoV-1 el SARS-CoV-2 como no lo conocemos sabemos podríamos intuir que necesitaría más intensidad o más dosis y mayor el tiempo de exposición aquí la pregunta de todo esto es bueno mucha gente se les va a acercar a ustedes queriéndoles vender luces UV en un ducto mi pregunta para ustedes es una segunda ustedes creen que van a poder mantener el aire en un ducto a las velocidades que se manejan que son de metros por segundo en un ducto el aire estático por 15 minutos pues claramente no como no para el COVID-19 y es algo que quiero dejar muy en claro para el SARS-CoV-2 no va a funcionar para eso se va a funcionar por otras cosas sí pero para la pandemia actual no te va a servir para nada porque necesitas que esa área se mantenga 15 minutos al momento que no lo vas a lograr la única manera que tienes o la única solución que tienes es colocar un filtro antes que el filtro se encargue de capturar la partícula y después hacer incidir la luz UV al filtro luego va a haber gente que se va acercando oye pero es que la RAE decía que hay que colocar la luz UV en el serpuntín eso señores es eso old school vieja escuela estamos hablando de un documento de 2017 años atrás y no para la pandemia actual la posición de la pandemia actual es justamente filtro o medio filtrante y después luz UV proyectada al medio filtrante el serpuntín por lo que nosotros ya sabemos que es la conectación del serpuntín propio ¿por qué? porque generaba que era propicio para generar modo bacterias y otro tipo de virus y que la luz UV podía hacer incidir al serpentín de esa manera de eliminar esas costras de virus y bacterias para el efecto práctico la pandemia eso no es no es viable no es posible porque literalmente el virus va a pasar a través del serpentín y el serpentín no es un filtro y por lo tanto no se va a quedar ahí estancado el virus va a seguir su paso y su trayectoria entonces necesito de un filtro antes poner la luz UV ¿para qué? para poder inhibir al SARS-CoV entonces tampoco cualquier fabricante te puede si se necesita la luz UV o a qué intensidad o que haya un fabricante que te diga mi intensidad de la luz UV está documentada para poder eliminar el SARS-CoV-2 mentira a la fecha el CDC la ONCE que son los organismos internacionales de alto renombre no han publicado no han no han pudo publicar todavía a qué luz UV se cumplí y a qué intensidad de la luz y a qué dosis se requiere para poder eliminar el SARS-CoV-2 entonces no se vayan con la punta hay mucha gente de atrás por allá afuera por no decir palabras alpidonantes como charlatanes o queriéndoles vender algo por venderles algo hay todo un documento y hay científicamente comprobaciones atrás que es necesario que ustedes tomen y sepan de esto tanto la intensidad de la luz como la intensidad para poder tomar una decisión certera al momento de querer seleccionar productos para una solución actual de la pandemia en cuanto a la luz UV como les decía existe ya un documento por ejemplo en el ARRA el CAPTILO 62 que está justamente la luz UV para el aire para superficie como aplicarlo este eso es digamos para la parte de aerosoles también en una posición directamente en la RAE para el COVID-19 el REVA el CDC la OSHA también tiene que es justamente instalar estos filtros de luz UV y por lo tanto necesitan 0.5 nanómetros de 153 nanómetros nosotros tenemos dos dos filtros de luz UV la serie HV F5D procesible depende del tamaño obviamente del ducto se intercanean entre sí puede hacer un panel entre ellos en vueltas 240 va a salir más adelante la versión 120 a final de este mes o el que sigue ya tendríamos la versión 120 nuestra luz UV tiene una intensidad de 4.647 que son 600 micro watts por centímetro cuadrado más de lo que fue utilizado para el estudio de SARS-CoV-1 con esto queremos decir que como todos estamos suponiendo con una intensidad mayor pudiéramos pudiéramos y dejo allí en ese pudiéramos eliminar el SARS-CoV-2 obviamente necesitaríamos tener un filtro para poder hacerlo porque el tiempo de exposición aún hay esa intensidad si yo quisiera replicar el mismo efecto yo necesitaría 12 minutos aproximadamente para eliminar el SARS-CoV-1 y reproducir lo mismo que lo está explicando en el estudio de Heinrichs nuestra velocidad máxima soportada por el balastro el balastro es de cuarzo no es de mercurio también es importante que lo sepan hay contextos de mercurio en algunos casos es peligroso porque se ven rompe el balastro y expones a la persona al mercurio velocidad máxima soportada de 2.54 metros por segundo es ahí donde yo les decía la velocidad obviamente también incluye por el tiempo de exposición entonces también es una velocidad bastante alta a cierto punto y bueno son plug and play en frames que interconectan entre sí puede ser un arreglo de todas ellas y como pueden ver la intensidad de mi luz es muchísimo más muchísimo más potente que una luz subconvencional eso es lo que les está diciendo a ustedes con pocos tiempo de exposición tengo el mismo efecto en cuanto a ciertas dosis de que no lo puedo decir en mi vida tengo 12.000 horas de vida en ellas en nuestras garantías de 1.3 meses 1.5 años en estas lámparas lo que son 12.000 horas son 1.36 años de uso continuo si yo dejara la luz en sanidad 365 días del año 27.4 y 7 días en la semana continuas en sanidad de uso bien también existe todo un documento de filtración como ustedes ya saben del I, del ARRAE que se establece que se tiene que en un sistema de acondicionado y en un sistema de filtración siempre conocer el estado de los filtros porque el filtro sucio no es el mismo absolutamente nada a través de TIP de refrigeración una de las distribuidores importantes de estos equipos de luces UV los filtros tanto del texto como del techo como de regía retorno como los tenemos y los switches de presión diferencial los sensores de presión diferencial para el estado de los filtros mecánicos que a través del sistema de control caso de webs por ejemplo podemos hacer que podemos monitorear constantemente a través del sistema de MS el estado de los filtros y de esa manera poder empezar a tener KPIs un poco más inteligentes de qué tan saludable es mi edificio si tengo no sé por tanto 10 equipos de área funcionada o en los 10 todos sus filtros están sucios claramente mi índice de calidad de filtración estaría del 0% pero si la mitad de ellos está limpio en ese momento que un usuario va a entrar al edificio yo podría comunicarle al usuario mira el equipo de filtración está al 100% de limpieza está al 90% de limpieza está al 100% limpio de alguna manera estamos proyectando como yo les decía el reto más importante es regresar esa confianza ahí tranquila el otro bloque de calidad de la eres perdón ahí voy a interrumpir ya un poco la presentación de hecho nos pasamos unos minutos hay algunas preguntas no sé Liana Jesús de Tipe si nos dan chance todavía de responderlas nos comenta Miguel hay alguna recomendación especial para salones es decir espacios confinados con 25 personas y que estén al menos una hora en el sitio si claro si las recomendaciones que nos permiten rápidamente sacar el estándar el estándar del aire interior si hay varios factores que hay que considerar en la calidad del aire la filtración obviamente particularmente por la posición actual de la ONCE en los aerosoles pues la recomendación es instalar si puedes filtro cepa ya sea digamos en un equipo autónomo o sea tenemos también filtro cepa en nuestro portafolio pero el problema de eso es que es un pues habría que acondicionar el sistema segundo el estándar 62.1 de la RAE 2019 establece también por tipo de local en la página 17 para empezar los cambios por hora ya no llegamos a esa parte de ventilación también se tiene que cumplir la página 16 habla de los cambios por hora que se tienen que hacer en cada espacio para determinar que esa zona que quiero ventilar es un espacio respirable entonces para ello se hace un cálculo del área del espacio que yo quiero calcular la cantidad de personas que habitan ese espacio y la cantidad de ICFM por persona dependiendo del espacio del uso del espacio esto lo establece en la tabla 6 de la página 17 la página 17 de la RAE establece dependiendo de la categoría del sitio por ejemplo ellos están hablando de un centro por ejemplo un lugar de recreación más abajo en esa parte más abajo viene creo en la parte del sitio y está en Sports and Entertainment por ejemplo tú tienes como ustedes veo tu tu cursor pero no puedo ver tu tu pantalla no es tan gris no sé si lo podemos ah sí ya vi ya vi preguntar es que solo compartí correcto ah perdón entonces como les decía está el documento el 62.1 2019 Indoor Air Quality sustituyó el 62.1 2016 que fue el anterior este es el más reciente obviamente como ustedes saben la gente que es un poco más sabe de ASHRAE sabe que no va a existir en 2020 va a existir totalmente en 2021 en la página 16 como les decía existe el estándar en el 62.2.1.1 tienes la zona la cantidad de aire el flujo de aire y cambios por tanto el aire exterior como en un sitio que necesitas cubrir para que sea una zona respirable entonces la fórmula establece como les decía el área la cantidad de personas que van a habitar ese espacio la cantidad de flujo de aire nuevo que necesitas y el rate de aire determinado por la tabla 6 que era lo que les estaba mostrando que está en la página 17 la tabla 6 se establece dependiendo de la categoría del espacio del sitio del edificio que voy a cubrir me va a determinar la cantidad de CFM es por persona que necesito cubrir en ese espacio y en el caso como me estaban preguntando de un lugar de recreación existe aquí que es Sports and Entertainment se establece por ejemplo si lo que quieres es un no sé un 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 casino ¿no? un un lugar de juegos se dice que necesitas 7.5 CFM de aire nuevo lo necesitaría si era la fórmula de renovación del aire para que se estableciera esto es por persona entonces ¿cuántas personas decía Alex? 25 personas son 7.5 por 25 me daría una cantidad de CFM por un segundo de 187.5 CFM por segundo de aire nuevo de renovación de aire tendría yo que meterme a la fórmula de renovación de aire necesitaría también el dato del área para poder sacar el dato completo pero sí existe todo un estándar y todas unas fórmulas para lineamientos de calidad de interior ¿alguna otra pregunta Alex? no sé si los que escuchan ¿me escuchan? ¿me escuchan? bueno 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 si si te si te escuchamos ningún problema ok pues bueno la la presentación continuaba realmente es extensa pero está muy bien fundamentada son aproximadamente 69 slides donde vamos hablando ahorita hablamos de filtración sin embargo la 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 distancia social la 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 por ciento de aire nuevo, como mínimo, lo ideal es dejar dos horas antes y dos horas después de uso del espacio en un edificio, la ventilación, ojo, aquí es ventilación, no tienes que emplear, un motor de carga plena, para obviamente evitar esto, evitar circulación, incrementar el riesgo alto de contagio, otro punto importante, la temperatura y humedad juegan un papel fundamental en esos aerosoles, en los cuales ya se publicó la OMS y por mucho, muchos meses atrás ya sabíamos esto, a través de la RAE, el temperatura y humedad logran hacer que a ciertos valores de humedad, circulas muy, más de una distancia, y mantenerse en el área hasta casi 21 días, entonces esto, justamente la parte de aerosoles, que son 0.3 micrones, incluso más abajo de 0.5 micrón, tengo un efecto contrario, entre más seco sea ese área, también el efecto de inactivación germicida, o digamos, que no se pueda propagar un aire, perdón, un virus rápidamente en un aire, se debe a entre los 40 y 60% de humedad relativa, está establecido que casi, casi la mayoría de los virus, el 60% de ellos, no logra sobrevivir sobre esos rangos de humedad relativa, entonces, muy importante también esto, pensar que en un espacio donde antes no controlaban la humedad relativa, hoy tenemos que controlar, por último, en los edificios donde tenemos baños, existe esa transmisión oral fecal por los aerosoles posible, es una alta probabilidad de contagio y transmisión, ¿por qué? Porque el virus se añade esos aerosoles en la materia fecal del ser humano, y pues logra viajar a través de ellos, necesitamos mantener una presión negativa en los cemeterios, también lo logramos hacer a través del sistema de control de un sensor de impresión diferencial, y por último, lo más importante, no se les olvide que el sistema de MS o el sistema de control de administración, tiene que ser esa herramienta fundamental, que me va a permitir que no solo lo vea un facility manager, necesitamos apalancarnos de ese sistema y darle la información de ese sistema al usuario, porque el usuario, no me van a dejar mentir, más adelante vamos a ver, a medida que esto siga evolucionando, ya no tengamos toda una vacuna, sé que por ahí hay ya algunos pasos muy importantes para la vacuna, pero hasta que eso no se tenga, día tras día, los edificios, en el semáforo que estemos en México, lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en el mundo, aunque no haya una restricción, la gente sí está afuera, pero no entra a los edificios, y eso se debe a que no han podido todavía reducir esas restricciones, tranquilidad y bienestar al usuario, y ese es el gran resto que estamos enfrentando, que estamos en los edificios, ¿por qué? para darle control al negocio. Y ya para cerrar, por último, ahí van a encontrar todas las referencias a los cuales hace esta presentación, que es, yo quiero cerrar con esto, que es la posición del ARRAE actual, y bien antes los edificios eran eficientes, el confort era prioridad, hoy por hoy el ARRAE y su posicionamiento es, por encima de todo eso, la seguridad, el bienestar y la salud del ocupante en el edificio, siempre vendrá primero que cualquier sistema inteligente, confort o eficiencia del mismo sistema de la ocupación. Entonces, con eso acabo, muchas gracias a todos por tu tiempo, y disculpen por hacerlo un poco largo, pero bueno, les haremos llegar la participación a través de TIPER Replicación, y pues bueno, estamos para servirles y para apoyarlos en todo, y también si tienen algún proyecto donde existe un BMS, o ya existe algo donde TIPER Replicación los pueda apoyar, en saber cómo podríamos, en esta nueva normalidad, implementar cosas ya existentes, no tiene que ser todo nuevo, eso es algo también importante, tenemos que utilizar lo que ya está en un edificio, para lo más que se pueda, para poder incorporarlo a este nuevo, no tiene que ser una inversión muy fuerte, si ya tiene un sistema BMS, tenemos que ver, poder hacer levantamientos y ver cómo podría darle sentido, y cabida a esta nueva normalidad, a lo que es una realidad, que es un tema económico en México, donde muchos de esos edificios no han estado operando, y por lo tanto no tienen el capital necesario, para poder hacer una alta inversión en una nueva normalidad. Pues bueno, con esto termino, Liliana, muchas gracias, equipo TIPER Replicación, Muchas gracias, muchas gracias, tenemos tres preguntas, aquí en el chat, todavía por responder, si nos puedes apoyar, por favor. Me las pueden leer, por favor, porque no encuentro cómo leer. Ah, por parte de Belio, nos comenta, para oficinas, tengo dos, de 12.5 toneladas, y una de 15 toneladas, tipo paquete, ¿qué tipo de modelo de filtro o lámpara UV debo usar? Sí, lo primero que tenemos que entender, al ser muy poco tan oleaje, 2.5 es muy, muy poco, esos equipos de York, muy probablemente fueron diseñados para MERV 8, entonces lo que hay que establecer ahí, es primero la velocidad del aire, para poder tener en cuenta, si se puede colocar el deducto, por ejemplo, a través del equipo, qué espacio hay entre la caja de mezcla, si es que tiene una caja de mezcla, este, o solo es toma de aire exterior, si es toma de aire exterior, no veo tan necesario, el acondicionamiento de un filtro electrónico, o el cambio de filtros, más bien, haríamos más estrategias de ventilación, ¿por qué digo esto? Porque, cuando tú necesitas un filtro electrónico, un medio filtrante, cuando recirculas el aire, si tú no vas a moverte, 100% aire exterior, pues no necesitas filtrar realmente, el 100% aire exterior, más que con los filtros que ya tiene el equipo, ¿por qué? Porque del exterior, obviamente no está interesando el virus o la partícula, donde ocurre la propagación es adentro, entonces, si tú estás, si no estás haciendo 100% aire exterior, y estás en un proporción 90, 80, 80, 70, 70, 60, de aire exterior, y lo demás, de aire retorno, necesitas, entonces, si un filtro electrónico, en el caso de los filtros electrónicos, necesitamos de ducto, necesitamos conocer el aire transpensal del ducto, el espacio que hay ahí, tendremos que hacer un levantamiento, tomar fotos, y ver si el espacio da para poder colocar los nuevos filtros electrónicos, y bueno, y si el espacio da para meter la luz UV, si hay que descartar uno de los dos, tendríamos que descartar la luz UV, como les decía, ¿por qué? Porque la luz UV no va a tener un efecto, por la velocidad del aire, en el COVID-19, necesitó yo primero capturar la partícula, entonces, lo mejor sería siempre colocar el filtro que lo pudiera capturar, entonces, lo que necesitamos ahí es, área transpensal del ducto, o digamos, del espacio de la manejadora, y, o del equipo RTU, y la velocidad del aire en cual pasaría en esa sección del equipo, para determinar si es viable o no colocar un filtro electrónico de ducto, y obviamente si lo sube. Por otro lado, si no eso es viable, entonces tendríamos que analizar, ya sea el posicionamiento de los filtros electrónicos de plafón, en el área que se va a albergar, al ser un equipo de 2.5 toneladas, puede incluir que el edificio no es tan grande, y puede ser que los de plafón pudieran ser una solución, para eso necesitaríamos los metros cuadrados para los de plafón, y el tipo de área que hay que usar, o el tipo de uso del área, si es oficinas, entonces hay que ver cuántos camisor van a dar en la RAE, y los metros cuadrados van a decir cuántas unidades de qué modelo de Honeywell, F57 voy a necesitar para cubrir ese espacio. La pregunta que sigue, Pauline. Gracias, Moisés. Bueno, Eder González, también te manda saludar y agradecer la participación, y tiene dos preguntas. La primera de ellas dice, un equipo paquete estándar, el típico rooftop, ¿qué tipo de filtración tiene de fábrica? Generalmente es un 8, y eso sí bien te va. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de una cadena de cines que también es su cliente, y a través de un integrado lo estamos viendo, él tiene instalados en sus cines MERT 8, MERT 9, por ejemplo. En alguno que otro instaló MERT 13, pero la mayoría de los típicos no llegan más allá del 8. O sea, estás en filtrados muy, muy básicos. Estás hablando de particulados de 3 micras a 1 micras, que nada te va a servir. Te va a servir para todo lo demás, polen, bacterias, polen, perdón, polen, cabello humano, y otros particulados de 3 a 10 micras. Si bien fuera, no te va a servir para virus, para bacterias, para gotas de gran vida, para aerosolos de gran vida, no te va a servir para nada. Y ese es el gran problema, y es la posición de la RAE. Ese es el motivo por el cual está teniendo la RAE, mover todos los filtros a mover 14, 16. El problema, como bien ya les había explicado, es que el equipo no fue diseñado para esta caída de presión. El motor no fue diseñado para esta caída de presión. Y entonces solo queda dos sopas. Hacer una prueba, y ver si, aflojando las bandas al máximo, y las poleas, ver si da el motor, y contrarrestar esa caída de presión, suponiendo si el motor tiene esa posibilidad. Y suponiendo que no lleva tantos años ese equipo instalado. Pero la mayoría de las veces no lo va a salir. O sea, no te va a quedar de otra más que, o cambiar el motor, instalar el MERC 1316 en adelante, perdón, 1416 en adelante, o colocar un filtro electrónico, o algún otro tipo de filtración. Por ahí ya están hablando, por ejemplo, de un sono, o de plasma. Cuidado con eso. También en parte de las ligas, les puede hacer llegar esa liga principal del RFI. De hecho, aquí lo podemos ver. Cuando está vetado, los filtros que generan el sono tienen que estar controlados, controlados para poder, para poder colocarlos en un edificio. ¿Por qué? Porque el sono es altamente peligroso para el ser humano. Hasta genera cáncer. Entonces, hay todo un posicionamiento en esta página de internet, que es para justamente el COVID. Y te dice, cuidado mucho con el sono. Y de hecho te dice, solamente pueden ser considerados cuando está desocupado el espacio. Tienes que asegurarte que está desocupado el espacio para colocar un filtro de ozono. De lo contrario, tienes un gran problema severo de que pueden ser hasta demandar. ¿Por qué? Porque incluso el CDC y de la OMS es ningún equipo de área que no puede generar ozono e inyectarlo a la zona. Y tiene que mantener niveles menores a 10 ppbs, que son el tamaño de las partículas por millón. Entonces, se enterran por millón. Entonces, cuidado con eso y con todos los equipos de filtrofíl que les quieran vender que generan ozono. La UVC genera ozono, sí, pero lo destruye automáticamente y eso también está fundamentado a través de la RAI. en un documento. Voy a ver aquí. Más abajo. La luz UVV de 185 nanómetros produce ozono. La luz VGCI de 254 nanómetros produce ozono, pero lo vuelve a descomponer en el mismo proceso. Es el único luz UV que genera ozono y la puede volver a descomponer. ¿Por qué? Por el mismo efecto que tiene de la misma luz sobre las partículas, sobre el ADN, los elementos biológicos. Entonces, puede descomponer él mismo ozono. Entonces, cuidado con eso. Los productos de plasma y todo lo que luego andan aquí y ahí queriendo venderles, cuidado con eso porque hay todo un poseñamiento con respecto a lozono donde necesitan sí o sí solo deben ser considerados cuando está desocupado el paciente. Basta necesitar de un sistema de un PIB o un sistema de movimiento infalible que realmente no hay nadie en ese espacio o decirle al equipo de mantenimiento no está ocupada esta zona, enciende el equipo de ozono y lo vas a tener que hacer con un sistema de control o con algún sistema de control externo para poder hacer porque si hay alguien de mantenimiento en la zona y en la zona vas a tener el otro problema. La pregunta es el siguiente. Gracias, Moisés. La segunda pregunta tiene que ver con para baños y extracción. ¿Se usa la misma fórmula que nos acabas de mostrar en el stand? Esa es la pregunta que nos hace Ed. No, lo que se busca en los baños o en los sanitarios y no entramos tanto de lleno ahí pero solo para que sepan esto fue publicado. Esto fue publicado el 28 de mayo esta presentación la hice en junio 1 de este año fue días atrás se habían publicado con el CDC y la OMS el Centro de Control de Infermedades de Estados Unidos y Ley de Armandad del Centro de Infermedades y Pandemias encontró esto y es el posicionamiento existe justamente esa gran posibilidad alto riesgo de contagio entre la materia alpical oral o bueno esa transmisión pecar oral respiratoria entre el ser humano y el virus COVID-19 el problema es justamente necesitamos mantener una presión negativa para poder hacerlo necesitamos de un ventilador de extracción y de un sensor de de hecho aquí están todos los ventiladores que necesitamos mantener esos en el área de sanitarios 24-7 los extractores encendidos ¿por qué? porque lo que queremos generar es presión negativa lo que vamos a necesitar ahí es un sensor de presión diferencial algo que me indique que existe una presión negativa en el baño después voy a necesitar un sensor de corriente para efectivamente comprobar que el ventilador de extracción está 24-7 encendido y como bien decían esas tasas de extracción las tiene tenemos que regresar obviamente a los planos y al diseño que hubo en ese espacio para colocar un sensor de flujo del aire y respetar las tasas que venían de diseño por el equipo mecánico ahora sabemos que muchos de los extractores de los baños les habían colocado un PIR un sensor de movimiento para detener las luces y para tener el extractor eso olvídenlo eso ya tenemos que cambiarlo no puede seguir funcionando de esa manera lo habíamos hecho para hacerlo más eficiente y ahorrar energía hoy por hoy no lo podemos hacer estamos con tener la extracción encendida el dato de los FMS de extracción tiene que venir directamente del diseño que se hizo no hay un dato realmente para decirte cuántos FMS tienes que extraer debe existir en algún lado sí seguramente en los diseños de área condicionada arquitectónico del proyecto pero para el COVID lo único que se necesita es mantener una presión negativa lo vas a lograr simplemente con el extractor y obviamente si el extractor y el ducto da un lugar o está bien hecho porque si no está bien hecho aunque quieras mantener una presión negativa no lo vas a lograr entonces también inclusive te podrías apalancar de un ventilador de un variador de frecuencia si así lo quisieras ver para encontrar esos esas tasas y poder llegar al set point de presión negativa que requieres pero lo que se está pidiendo ahorita es mantener una presión negativa en esa área y que ese aire sanitario no salga esa es la presión negativa ahí te va a poder justamente ayudar la presión negativa para fines prácticos debe existir una fórmula de extractor en sí pero seguramente no está hecho por el cliente tendríamos que ahí jugar con los datos del proyecto para ver a qué tasa se cumpla se cumple la a qué CFM de extracción se cumple en la presión de diferenciación negativa sanitaria contra los pasillos o contra la puerta la siguiente pregunta tenemos una pregunta más ya para cerrar nos pregunta Javier se ocupa aportar un 70% de aire exterior se necesita más capacidad frigorífica o instalar un recuperador entáltico no recordemos que no estamos hablando de de enfriamiento ni acondicionamiento en el espacio lo que estamos hablando es justamente de la ventilación lo que está pidiendo es ventilación no este acondicionamiento lo que necesitas moverte lo más cercano al 70% de hecho la ciudad de México y otras pautas se establecen que el mínimo es 70% no puedes bajar de eso toma aire exterior entonces tomando eso en cuenta lo lo que se necesita hacer es justamente bueno si justamente se necesita mantener eso o sea no necesitas enfriar en el caso de que quieras enfriar cuando esté ocupado entonces el sistema de control te puede ayudar justamente en eso en poder no tener que abatir toda la carga térmica del exterior y generar más pérdida de energía el aire condicionado te puede ayudar precisamente para eso y el sistema de control te va a ayudar para eso una buena rutina del sistema de control podría decir mira cada dos horas vamos a hacer esto de 100% móvete a 100 enfriamiento mete todos los puestos de aire exterior y vuelve a la compuerta del 70% por ejemplo el caso de la ciudad de México en otros lados de la república mexicana no hay un estatuto hasta la fecha de esos lineamientos pero todos están como que replicando lo mismo que en la ciudad de México entonces esos lineamientos para que estoy choreando porque no me dicen ay eso dónde está vamos a robar solo un minuto más para tener esos documentos para que no se le está sacando la manga la página de gobernación de la ciudad de México a la fecha no he encontrado por ejemplo de Jalisco y de Nuevo León creo que están ya por desarrollando desarrollar desarrollarlo hay unos decretos y normas sociales de acuerdos aquí está aquí está la parte de ventilación aquí está el documento de la ciudad de México por ejemplo para centros de trabajo la instalación de luces de sube mantener la ventilación de 4 horas 7 un mínimo del 70% aquí es lo que les decía filtración de ISO 1680 es un estándar europeo quedo sin saber porque un 30% de recitulación como máximo se utiliza como mínimo tienes que tener extracción al exterior la humedad relativa y los porcentajes de temperatura de la humedad en mantener la ventilación dos horas antes y después de aceptar el beneficio todo eso está basado en la raya en los movimientos internacionales contra la pandemia que hoy se viene en la presentación entonces como se dan cuenta solamente era de esperarse que el gobierno federal y el gobierno estatal no iba a invertir en investigación se iba a palancar de las investigaciones y documentos científicos avalados por la RAE entonces ahí están todos los documentos esto es para la Ciudad de México pues si ya no hay más preguntas Viviana creo que ya podemos dar por terminado la sesión muchísimas gracias Moisés y a todo el equipo de Honeywell por acompañarnos el día de hoy muchísimas gracias a todos nos vemos próximamente en la siguiente edición de TPE Webinars que tengan linda tarde y seguimos a sus órdenes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!